Madre mía, qué golpazos se acaban de dar aquí. Y aquí nuestro coche. Y aquí... Ambulancias, policía, de todo. Buenos días, despeluchados. Aquí estoy, que le he preparado el desalumito a Hugo. Con unos trocitos de chocolate. Y de aquí está nuestro mar. Voy al pijama, ¿eh? Está precioso. Por ti. ¿Pero es el de Real Madrid o del Atleti? Que la Roja juega y va. Ah, es de España. Vamos rápido, venga. Pareces un no-mou. Está montado sin verde. Todos sin verde, nos han pillado muy poco tráfico. A ver si vamos confundidos de hora al cole, porque hemos tardado minutos y medio. Quítate ahí, gaviota. No podéis verla, pero es una gaviota tonta. Uy, qué gigante. Madre mía. No quiero matarla, porque no soy yo de este tipo de personas. Hoy es día de Costco, porque tenemos que comprar papel higiénico. No, tenemos que comprar muchísimas más cosas. Papel higiénico a tope, día de Costco. Hay Costco en España ya, ¿eh? Pero antes vamos a hacer con esto que se ha comprado Olga, que es semanal y que ya lo conocéis todos, el plan del día. Grabaciones, meter material en el disco duro y contestar e-mails y contestaros a vosotros. Vamos. I love you. Estas son las máquinas que hay aquí, muy diferentes a las de Madrid. No hay que meter nada más que una moneda. Ni matrícula. Dos horas con 25 céntimos, que son como 20 céntimos españoles. Si hice céntimos, de repente me he liado. Dos horas te dan. Madre mía, hay en cosas. Solo en esto es más barato América. Allí está la tienda Hollande, que es de bicicletas, que estuve ayer para comprarme una... Espera, que os lo voy a contar. Para comprarme una bicicleta de segunda mano, pero me dijeron que no, que hasta finales de septiembre no hay súper baratas como yo les pedí en plan 60 euros. 50. Así que iré andando a todo hasta finales de septiembre. Y a Hugo también, pues luego podemos ir a ver. Les da pequeñísima la bici a Hugo. Va doblado. Hay que comprarle también una... A lo mejor aquí hay... Wallapoo. Malo, malo. Este es el Café Madrid. Es un cafetito precioso que tiene la calle principal aquí y que pertenece a esta librería. Ahí está Antonio hablando con mi tía Trinidad, que está preparando ya su viaje a California, aunque le quedan bastantes meses. Y está contándole a Antonio que le han puesto fibra óptica y está emocionada. No me digáis que no es genial esta mujer. A veces, solo a veces, ¿eh? A veces me siento culpable de estar tan a gusto. Y eso tampoco puede ser. Soy un poco pesadita. Cuando estoy a disgusto me enquejo y cuando estoy a gusto me siento culpable. Tengo que encontrar ahí un punto medio. Justo donde está nuestro coche está todo lleno de policía. A ver qué ha pasado. Pero qué leches se han pegado. Estoy flipando. Si no lleva a ver un coche en frente del mío nos da a nosotros. ¿Veis qué le ha dado a este? Se ha metido un coche. O sea, debe ir borracho o dormido. Se ha saltado a la mediana y se ha metido una hostia. Pero es que, mira, arranca un árbol. Y no se ha oído. Lo he grabado con miedo, ¿eh? Porque me daba miedo. Está la policía, claro. Pero ganas de grabarlo. ¿Esto hacia dónde es? ¿Es para allá? Sí, sí, para allá puedes ir. ¿Por qué está este? Ah, porque es la policía. Joder. Oh, my gosh. Oh, wow, qué leche. Pero perdóname. ¿Ese tío se ha podido matar? Sí, sí, estaban todos los airbags y sin sangre, ¿eh? Yo creo que no se ha matado. Madre de Dios. ¡Lo que ha pasado! No, lo digo porque sé que no ha habido ningún accidente mortal, pero ese tío iba dormido o borracho. Pero... Porque se ha saltado... Pero espera, pero ahí no se puede ir. Eso parece un accidente de una autopista. Sí, sí, sí. Ahí no se puede ir a una velocidad muy grande para que el coche quede totalmente... Hombre, si te dejas así dormido y el pie se va al acelerador, que no. No, 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 que no, que no. No, no, los coches enseguida están hechos para doblarse. Joder, qué... Están hechos para doblarse y absorber el impacto y no matarte tanto. Yo... Yo quiero ya que inventen un coche bola duro, que vayamos dentro y puedan chocarse y no... No, 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 un coche bola nada... Te lo digo de verdad. Como la bola esa donde iba el de Volt. Como un bicho bola, pero coche bola. Como un coche... Quiero decir, como donde van los hámsters en una bola y... Sí, como van los hámsters... Esas bolas que van ellos dentro. Pero de un material de... Tiene que haber un material del que hicieran el coche. Como las cajas negras del avión. Que siempre me he preguntado yo por qué no hacen todo el avión del mismo material. Que la caja negra. Pues el coche como la caja negra del avión. Y los que van en moto ni te cuento ya. Chicos, quería hacer una paradita en el vlog de hoy porque quería invitaros a todos los despeluchados que vivís en Barcelona o cerquita o estáis pasando unos días allí. Invitaros a una exposición solidaria que hay allí. Pondré en la cajita de descripción el lugar. Pero aunque se ha inaugurado hoy sábado, no hemos podido anunciarlo antes y no quería que se me pasara esta oportunidad de invitaros. Están hasta el 29 de septiembre y lo organiza la asociación Alblamobin. En la cajita de descripción voy a poner la web para que veáis a qué se dedica esta asociación. Cómo ayuda a mucha gente de Burkina Faso. Con quién coopera, con qué otras asociaciones. Y bueno, por si estáis por allí que no os perdáis esta oportunidad de asistir a una exposición que seguro que os va a interesar muchísimo. Solidaria. Olga, aparte de editar ya como una diosa griega, ahora está aprendiendo a comprimir, a subir los vídeos, a etiquetar, a buscar las etiquetas correctas. O sea, es un trabajazo el que hay lo que es la postproducción después de haber grabado. Es mucho más que editar. Mucho más que grabar. No me lo esperaba. Bueno, mucho más que editar tampoco, ¿no? A mí la postproducción que la haga otro. No, no, lo tienes que hacer tú. Ya lo sé. Todas las youtubers lo hacen. Que lo haga otra. No, no, no. Lo digo un poco de broma, pero madre mía. En cine pasa igual, ¿no? Bueno, en un programa de televisión y en la vida. Bueno, ayer tuvimos una discusión, pero no discusión de que estábamos peleados, sino porque estaba pensando yo, estos son nuestros blogs de nuestra familia y tal, pero Olga es la voz cantante y no me gusta que esté como, o sea, lo de Olga y Antoine, como Olga y su maridito. Total, estaba pensando yo, a ver qué opináis vosotros, que fuera Olga Margallo, o Olga y su familia, o como que fueras tú claramente porque eres la que, la fuerza, ábreme esto, ¿no? No, perdóname. O sea, la voz cantante y no me abre la barrera. Antoine ayer por la noche, estaba yo ya dormida, me levanté un momento. Dale la vuelta, Armando, dale la vuelta. Perdóname. Y me levanto y está en el ordenador con una foto mía, que habréis visto que ha cambiado la cabecera. Una foto mía súper grande, ahí agurruñados los tres pobres y había puesto Olga Margallo. Y digo, ¿pero qué haces? Dice que yo creo que el canal tiene que ser tuyo y salir yo también, pero que el canal sea tuyo. Igual que estoy saliendo ahora, o sea... Cambiarle el nombre. No va a cambiar nada. ¿Cuál es tu razón principal? Mi razón es que tú eres un producto y que a lo mejor Olga y Antoine, o sea, como si, por ejemplo... Con creación, ¿no? Es eso, es el canal de Olga donde yo salgo mucho y luego su familia y los hijos y tal. Pero es como tu punto de vista sobre la vida en el que nosotros te acompañamos. Pero a mí me da un poco de pena que te vayas yendo. Yo no me voy a ir yendo, si estoy volviendo. Y me abandono. Yo solo cuando está tu familia a tope, que soy 70, pues aprovecho, colega, para ir a algún sitio. Pero lo que te digo es que yo... O sea, decidme si yo estoy desapareciendo de los blogs o no. No lo tengo seguro y no lo tengo claro, pero está bien contárselo a los despeluchadores. Claro, porque son parte súper importante del canal. Pero yo te digo que una de las cosas más bonitas de nuestro canal es que es una pareja. Claro que sí, claro que sí, pero muchas youtubers potentes salen su pareja, pero es su canal. Es como decir, es como darte más... Sí, pero mira a Noemi. Noemi era ella solita y precisamente ahora... Es familia Caramelucci. Lo ha llamado familia Caramelucci para englobar. Lo ha llamado familia... De pelucha. No sé, el caso es que yo creo que tú ya editas los vídeos, que eres la que más grabas, que... O sea, no sé. Yo no me voy a ir. Yo lo que digo es... Como el canal de Olga, ¿sabes? Que no tenga que estar siempre su maridito ahí, Olga, ¿sabes? Sí, 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 sí. No sé, sí, 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 sí.